El tema que adelantábamos antes de la pausa se conoce, ha trascendido parte del contenido de este informe preliminar del Tribunal de Conducta Política respecto a la denuncia de la diputada suplente Martina Casas al diputado Olmos. Vamos a estar en comunicación, estamos ya en comunicación con Martina, está ella desde Ecuador, donde está allí realizando tareas de estudio. Buenas tardes Martina, muchas gracias por estos minutos. Buenas tardes a ustedes en piso y buenas tardes a toda la audiencia de esta bocas mía. Bien, Martina, concretamente han trascendido parte del contenido de este informe preliminar del Tribunal. Tú nos podés ampliar un poquito los principales lineamientos, qué es lo que tú recibiste, cuándo lo recibiste. Esto se estaría tratando el próximo sábado en el plenario y bueno, ha llamado la atención por algunos de sus postulados. Sí, ambas partes recibimos el informe preliminar, que es lo que termina como filtrándose a prensa. Por ende, es un informe preliminar que no determina un fallo, porque el fallo lo dictamina el plenario nacional. De ese informe preliminar que recibimos el 21 de febrero, ambas partes tuvimos derecho a descargo. Yo realicé un descargo de las partes que no compartía del informe. Y bueno, sobre eso hay algunos trascendidos de prensa, de que se consultan expertas y las expertas determinan que no tienen las herramientas como para determinar nada sobre el caso. Entonces prefieren esperar a la justicia, pero por otra parte el Tribunal de Conducta Política en los puntos finales del informe preliminar indica que sí se constata que hay acercamientos físicos por parte del denunciado y también dice que no hay indicios de rechazo por mi parte, por ende no constata que haya, digamos, que como no hubo resistencia o rechazo no constata que haya abuso. En parte de mi descargo es que tanto la legislación uruguaya como las y los expertos en género dicen que el silencio o la falta de rechazo físico al momento de, digamos, la interacción de acoso o de abuso no indica un consentimiento. Y de eso es lo que estamos hablando. Yo creo que hay que tener en cuenta tanto la diferencia de poder, la asimetría de poder, él es un titular, soy una suplente, yo puedo entrar siempre y cuando le pida licencia, si no, yo no puedo ingresar a la banca. Además yo tenía un vínculo laboral con María Frente Amplista a través de Gustavo Olmos, quien me transfería los salarios todos los meses. Él es una persona que tiene más de 30 años de diferencia conmigo y además de que tenemos una diferencia en complexión física importante, él es un hombre de 1,90m, yo soy una mujer de 1,67m. Y son todos elementos que hacen al consentimiento, a la sensación que tiene uno cuando recibe este tipo de acercamiento físico, que en realidad muchas de las mujeres no respondemos inmediatamente cuando se trata de una relación con una persona que tú le tienes confianza, afecto o cariño. Que yo sí realmente confiaba en él porque para mí era una figura paternal, era como un padrino político, era un referente, entonces yo sí me sentía con cierta confianza con él y me costaba identificar los patrones de violencia a los que estaba siendo sometido. Sí, eso hasta determinado momento, Martina, porque por tu relato, por lo que hemos recogido en otras entrevistas, hay un momento donde esa situación pasa a otro ámbito, que es el ámbito de lo físico, y no queremos decir con esto que el ámbito de lo escrito y de los mensajes no representen una situación de acoso a la hora de la denuncia, sino que, bueno, pasaron determinadas cosas que llevaron esta relación a otro nivel. Sí, yo con mis salidas a los medios lo que me importa hacer es mostrarle a otras mujeres que pueden denunciar, mostrarle a las mujeres por los pasos que viví yo, que no necesariamente sean los pasos que tengan que tomar todas, pero primero reconocerse en una situación de violencia es el primer paso y es un paso difícil. Yo a fines de febrero hice una carta a la opinión pública expresando que, obviamente, una vez que te reconoces en una situación de violencia, pasan otras cosas que, por ejemplo, tener miedo de denunciar. Es muy común tener miedo de denunciar. Yo tenía miedo de renunciar por varios motivos. Primero, porque se hiciera mediático, se hiciera público. Segundo, porque es mi único ingreso, el cual yo efectivamente perdí. Yo ahora estoy con una beca de colegiatura, estoy viviendo en otra ciudad, y por ahora no tengo problemas con eso, pero yo a mi regreso a Uruguay sí, no tengo el trabajo. O sea, perdí efectivamente mi trabajo por haber denunciado. Entonces, son un montón de pasos. Entonces, cuando una se ve en una situación de violencia, no siempre puede reaccionar porque la paralizan bien. Y eso es parte de reconocerse en estas situaciones de violencia. Yo creo que esto es importante. Y hasta dónde el cuerpo nos dice que podemos tolerar. Hubo un par de interacciones, el 31 de octubre de 2023, que fueron, digamos, que la gota que revalzó el vaso de un proceso que yo ya estaba viviendo y que yo ya no podía sostener. Y fue allí que yo decidí, tomé la decisión de encontrar a alguien de confianza donde yo pudiera transmitir lo que me estaba pasando. Y obviamente, a partir de allí, comenzar a transitar el proceso de si yo tenía la capacidad emocional y psíquica para poder afrontar todo lo que son estas denuncias. Porque obviamente son tres procesos diferentes. El juicio laboral, el juicio penal y finalmente la denuncia a la interna del partido político que es en el Tribunal de Conducta Política. Bien, justamente en ese camino estás, en ese proceso estás. ¿Qué representa en este proceso y en esa construcción, en ese mensaje que tú querés dar, este fallo o por lo menos esta resolución preliminar? Bien, yo, en realidad, cuando uno inicia estos procesos, son conversaciones que yo he ido teniendo con compañeras, con compañeros, con mi abogado defensor, con Raúl Williman, que no siempre obtenemos los resultados que deseamos. A ver, la sociedad está estructurada de cierta manera y no siempre las expectativas de las víctimas son cumplidas a través de las resoluciones y los fallos de los distintos procesos. Lo que sí a mí me importa es que esto sea un lugar de aprendizaje para los partidos políticos, para las personas que militamos, para las personas que desarrollamos actividades políticas, pero también para las personas que están en ámbitos privados y laborales y que empecemos a trazar un camino de aprendizaje. Porque lo que sí yo aprendí es que una vez que yo hago la denuncia, el acoso y el abuso sexual termina, pero empiezan otro tipo de violencias. Empieza la violencia política, empieza la violencia de género, empieza la violencia mediática y eso también es algo a lo que muchas mujeres no se animan a denunciar porque son sometidas a esta exposición. Entonces yo creo que con mi caso al interno del Frente Amplio podemos aprender juntas y juntos sobre cómo evitar esto para futuros casos. En este momento hay otros casos del Frente Amplio con otras víctimas y otros victimarios que están siendo también evaluados, pero no han tenido el trascendido mediático que tuvo en nuestro caso. Entonces eso habla muy bien de que el Tribunal de Conducta Política tiene las herramientas para proteger a las víctimas y que el Frente Amplio, a través de su protocolo de género, tiene las herramientas para proteger a las víctimas, pero es totalmente perfectible y puede ir mejorando. Yo creo que para la fuerza política este fallo, eso es lo que tiene que trascender. Y en los otros dos casos, bueno, también mis expectativas son que obviamente me gustaría tener resultados positivos para mí, pero debe no ser así, que también dejen un aprendizaje, una enseñanza para las personas que un día se animan a denunciar, que entiendan que no son procesos fáciles de sostener, que es importante que una vez que una toma la decisión o se encuentre en una situación de violencia, de conformar una red de contención, una red de personas que te ayuden a sostener estos procesos, porque obviamente no son cosas que podamos hacer solas, porque son muy duros, muy largos, muy desgastantes, y obviamente esto tiene que ser una construcción muchas veces colectiva, desde compañeras, familiares, amigos, amigas, que te puedan ayudar a sostener estos procesos. Y eso es como parte de lo que a mí me gustaría que quede expresado acá, y más allá de los resultados también, que empecemos a poner el tema y no lo minimicemos. O sea, la violencia política existe, la violencia de género existe, la violencia y el acoso sexual laboral existen, lo tenemos que empezar a visibilizar, lo tenemos que tomar en serio, y no tenemos que dar vueltas diciendo que son operaciones políticas, diciendo que la gente lo hace por dinero, que la gente lo hace por una banca, que la gente lo hace por X razón, quitándole el peso a lo que hay de fondo, que es que Uruguay es un país que tiene un montón de violencia de género en distintos espacios académicos, de militancia, de participación, en los medios públicos, en los medios privados. Entonces, hay un montón de ámbitos donde la violencia está y las mujeres no se animan a denunciar porque son procesos costosos. Sí, tú venís de un ámbito donde además son quienes hacen las leyes, quienes las custodian, quienes deberían estar en la avanzada. En este proceso que tú estás diciendo, hablas de violencia política. ¿Eso incluye a este tribunal? ¿Incluye a tus propios compañeros de militancia y compañeras de militancia? No incluso al tribunal, pero sí incluye a compañeros de militancia. Obviamente que una vez que se trasciende, que yo hacía esta denuncia, obtuve un montón de mensajes de personas allegadas a Gustavo Olmos que decían que yo lo hacía por dinero, por una banca, que era una operación política, que yo tenía otros fines. Y obviamente eso a una le duele mucho porque compañeras con las cuales hemos compartido espacios, compañeros con los cuales hemos construido un sector que te den la espalda de esa manera, eso es violencia política. Entonces también presentar la denuncia sin consentimiento del Tribunal de Conducta Política es otro hecho de violencia política. No creo que haya sido en otros espacios del Plente Amplio, la verdad que me sentí muy apoyada por el partido político, por las compañeras que hacen las bases, que hacen otros sectores. Entonces yo creo que obviamente hay un mecanismo de defensa de cuando vos estás denunciando a una de las figuras más fuertes de tu sector, hay un mecanismo de defensa donde las personas se abroquelan alrededor de esa figura de poder y yo no juzgo a las personas porque lo entiendo, porque de muchas personas depende su trabajo de esta figura de poder, de muchas personas depende la continuidad del sector y la continuidad de la construcción política alrededor de esta imagen del denunciado. Entonces yo creo que eso ha sido un desafío también para mí y también yo no juzgo ni guardo rencor a las personas que se quedan en ese sector, que se quedan alrededor de estas personas porque son procesos muy difíciles de llevar, tanto para la víctima, para el victimario, como para quienes nos rodean. ¿Tu militancia política continúa, Martina? Es mi deseo, yo me estoy formando en ecología política en este momento en Ecuador, mi intención es seguir trabajando en los temas que yo trabajaba, yo soy bióloga, en el Parlamento trabajé en temas de ambiente, cambio climático, entonces ha sido también mi aporte al Frente Amplio durante muchos años, incluso desde mi militancia estudiantil, y considero que, más allá de tener un sector o un cargo de representación, o lo que sea, yo tengo la capacidad de poder seguir militando y aportando a que se construya un programa donde se jerarquizan los temas ambientales, que es algo en que a Uruguay le falta mucho avanzar, y, bueno, yo me he formado para ello, y me siento cómoda trabajando estos temas en el Frente Amplio, y yo creo que no hay fallo ni resultado que cambie ese sentir que yo tengo de que las construcciones son colectivas y van más allá de los eventos puntuales que podamos sufrir adentro de la fuerza política. Muy bien, te agradecemos muchísimo estos minutos, y, bueno, por supuesto que estaremos en contacto sea cual sea la resolución del fallo. Gracias a ustedes por este espacio y, bueno, buenas tardes para todas y todos en Uruguay. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa, por supuesto que muchísimo para conversar al respecto de estas declaraciones de Martina Casas, diputada suplente del Frente Amplio. Ya regresamos.